Por eso me voy a botar, güey, si me voy a botar aquí ¡Bueh! ¡Qué pinche asco! ¡Ay, yo sí tengo que botar, güey! ¡Buenos, güey! ¿Sabe que aquí en su estilo, güey, es culo? Es el carro que se pone saliente en el estilo para meterse en la calaca, pues, culo ¡Oh, oh! Yo, hoy por cierto de su rap ya no suelta nada El pendejo de dueles y cabeza de tanto pensarla Y es que ganan, mira la de una vez Sin embargo los mando con fluidez, los mando con rapidez Y por supuesto el estilo que suena en mi casa Los mando a la chingada, a Don Fijote, a Sancho Pasa ¡Oh, oh! Yo, y es que sí, mira, compitiendo contra Grace Aquí está el par de fotos del tribal Monterrey Y es que sí, que sos todo una heroía Nuevamente improvisando las apuras porquerías Es que solamente yo entro y les presento A un pendejo y la aclarado, mames, güey ¡Oh, oh! ¡Ya, ya, échale! ¡Échale! Yo soy bueno en eso, así como lo ves Este cabrón de su panza podría salir un kilo de mi steak ¡No! ¡Por eso ese cabrón grita y ese cabrón tan solo es cebollita! ¡No, no, no! ¡No! Hoy por siempre cebollita, carnaño, soy de lo más bonita Y este dedo es el que tú lo ya irrita ¿Sabes, carnaño, te gritarás como el muchacho de la sabrita? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! Yo, improviso, solamente un ratito Si ese güey tiene cara de un muñequito Y es que sí que le dicen el monito que es nuevamente Yo te digo que el cabrón como es aquí Dos por dos güey Dos por dos güey Dos por dos Dos por dos Y por eso es que de esto siempre yo salgo ileso Ese cabrón tiene ganas de masturbar su vagina con mi yeso ¡No! 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 Hoy una escena nuevamente cabrón que te digo se parece a John Cena Es que por supuesto yo tengo un cuerpo de cigarros ¡Juego de a tu madre cuando te dos cigarros me caben de su granam ¡Agata! ¡Aaaah! Yo! Hoy por supuesto saco el rap y verme será mi show ¿Qué pedo con este güey? Pues con Eric Shaw ¡Por eso! ¡No! ¿Qué pedo con el instrumental? Te puse una putiza como las batallas de Smackdown ¿Qué pedo? Quizás yo lo hago bonito porque este cabrón es el que es bonito Y así yo lo hago, miren,ita, no me hace el pito nuevamente, los dos yo menos junto Esto yo lo hago, mira, improvisándote en el tan profundo Yo lo hago Entonces, cambrón, este es que explota Este carro es el bat con el que bateó esta pelota Por eso, yo lo que quiero también Este carro es un chico Sheridan Yo lo que te quiera desde sí, ven ¡Oh! 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 ¡Oh!